Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, acabamos de llegar al Tepa Race Park Estamos en el día domingo, es el último día de los arrancones Que se supone que es cuando están los mejores porque vienen las finales Vemos que hay unas buenas naves Un Challenger Camaro ZL1 Porsche Raptor Y pues bueno, nos estacionamos acá en una zona VIP Hay buenos botes acá Allá tienen la chelita Nosotros nos venimos en el Audi Y en esta BMW que no van a correr el día de hoy No nos trajimos ni el Porsche Ni el Corvette, ni el Brabus Porque pues los arrancones son hasta acá, hasta Guadalajara Está medio complicado el trayecto, la carretera Pero vamos a ver si corremos con los carros de los amigos de mi primo Y si no corremos pues les vamos a grabar a ver que buenos botes hay Así que que empiece este pedo Miren ese Porsche, se ve perro Aquí hay un S63 AMG con un Grab También se ve muy cabrón Se ve muy loco Ya está un poco puteado, si se alcanza a ver que está puteado en el Grab Pero el coche está muy muy perro Pues ya nos metimos hasta la pista Vamos a ver que tal se pone este pedo Este me están comentando que es otro pedo Que este carro es de los más rápidos de México Creo que ahorita va la final De camionetas, cuatro cilindros, creo Nos vamos a ir al final de la pista A ver que pedo Y a ver si allá podemos grabar más sin broncas Aquí vemos los Razer Tuning Con un chingo de audio Se ve que traen un chingo de audio En realidad los mejores carros que he visto es un GTR Hay como 3, 4 Porsche 911 Turbo Y ando buscando así otros carros buenos para grabarles Ah, ya vi un R8 chingón Chequense este R8 se ve perro Bueno y pues este ZL1 Los Hellcat Pero este R8 de acá se ve bueno Pet Un Porsche 911 Y este R8 amarillo Está mamalón Un Hellcat Un Porsche Hace para allá papi El GTR Vamos a ver el de este El otro ¿Cuál te gusta más el gris o el blanco? El blanco ¿Ese? Ah, el gris Keren acaba de confesar que no le gustan los GTR ¿Qué? Solo dije que el gris Acaba de llegar un Corvette Un Supra El Supra me gusta, tío ¿No te gusta ese, amor? ¿Cuál? ¿Ese? Sí ¿No te gusta? No No, mames, lo viene esa bien verga Una camioneta tuning Un Lambo ¿Qué es esa madre de huracán? Ahí vamos a entrar a Los Arrancones Tomaro con paracaídas Ah, sí, este, vámonos El Guasó viene por el carril izquierdo Ever Vásquez viene A ver, otro arrancón ¿Este qué son, güey? ¿Es categoría abierta o qué es? Ya está, chicas Ya está, chicas No, 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 no No, 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 no A ver, al caer que va a pasar A ver, al caer que va a pasar La bloqué La europa Ahora, mames, Cámara Cámara Seguen ¡Suscríbete al canal! 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 así se ve un c8 al lado de un huracán la neta se ve mucho más deportivo y macho para rote el huracán que el corvette pero pues el corvette me está chingo está muy bonito ya aprendieron el por se van a quedar los muchachos del force ahora y por la lado ahora y por la lado Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video Ya no alcancé a grabarles el final ahí Porque se hizo muy noche Y yo iba con mis dos niños Pero espero que les haya gustado mucho este video Y no olviden darle like Y seguirme en mis redes sociales Cuídense